¿Cómo está la situación? Bueno, pues hay tres de nuestros compañeros, el consejero Alonso Bazanetti, las consejeras Julieta Fuentes y María Elena Cárdenas, quienes se retiran, dejan su encargo, termina ese encargo por el que fueron nombradas durante tres años como consejeros electorales. Y viene una renovación, una renovación prevista, escalonada, donde han sido ya por parte del Instituto Nacional Electoral nombrados tres nuevos integrantes del Consejo Estatal de este instituto. Por eso, nuestros compañeros serán la licenciada Georgina Ávila, la licenciada Frida Licano y el licenciado Gerardo Macías. Ellos estarán designados, han sido designados como consejeras y consejero por los próximos siete años de este instituto para ocupar este cargo y venirse a sumar a los esfuerzos del trabajo colectivo, del trabajo colegiado, que quienes todavía permaneceremos un tiempo más, los que nos quedamos, pues seguramente haremos un equipo fuerte y sólido para sacar adelante los compromisos institucionales que tenemos, las atribuciones que por ley nos compete realizar y por supuesto encaminados todos al fortalecimiento de la cultura democrática de este país y en particular del Estado de Chihuahua. En ese sentido, pues nos congratulamos de que hayan sido ya nombrados, estaremos próximamente tomándoles protesta este día 3 de noviembre. Y bueno, a partir de entonces y desde ya, estaremos integrándonos a las actividades que tendremos que hacer, que si bien hay que decirlo, los próximos dos años no son propiamente electorales en la mayoría de su tiempo, dado que inicia el proceso hasta diciembre de 2020, sí hay actividades que atender, sobre todo en materia de promoción de la participación ciudadana. Creo yo que el fortalecimiento de estas actividades es lo que vendrá a darle vida y sustento al Instituto Estatal Electoral en los próximos meses y una de las actividades principales que tendremos será el análisis y la, seguramente, decisión de proponer algún lineamiento en materia de las consultas ciudadanas que se puedan surgir por la aplicación de la muy reciente aprobada Ley de Participación Ciudadana y que estamos seguros de que la sociedad civil y las instituciones harán uso de esta nueva prerrogativa, la que tienen derecho, para promover, en su caso, las consultas que la misma ley prevé. Y bueno, será el Instituto el que logísticamente desarrolle estas actividades, porque así lo mandata la ley, en coadyuvancia con las instituciones correspondientes. Y bueno, será nuestro trabajo que ya nos antecede la experiencia en materia electoral para poder llevarlo a cabo logísticamente en materia de consultas de participación ciudadana. Es lo que estamos trabajando actualmente. Y bueno, pues también al cierre del año estamos haciendo la evaluación del proceso electoral que recién terminó para verificar qué es lo que se hizo bien, qué experiencias hay que recopilar para seguirlas fortaleciendo. Y aquellas, también hay que decirlo, las experiencias que no hayan sido de la máxima fortaleza para la institución, sino que hayamos tenido alguna debilidad, pues bueno, buscar dónde estuvieron los mecanismos donde nos falta ponerle atención para que se corrijan los errores, se mejoren los procedimientos y tengamos mayor oportunidad, veracidad y cumplimiento de los parámetros que nos marca la ley en los procesos electorales como el que vendrá en 2020-2021. ¡Gracias! 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 Mientras tanto, bueno, también estamos con el presupuesto. Siempre hablar de dinero público es un tema delicado. Sí, precisamente es la pregunta del millón que le preguntamos, prestámetro, válgase la redundancia, sobre el presupuesto 2019, cómo fue aprobado, cuál es el esquema, hay áreas que realmente requieren de mayor presupuesto, ¿cómo lo estipularon? Bueno, básicamente el instituto realiza la presupuestación conforme a las actividades que nos mandata la ley y por supuesto que en años electorales, como este año que fue de proceso electoral, pues los presupuestos se incrementan significativamente. Ustedes recordarán que se aprobó para este año electoral un presupuesto de 330 millones por efecto de los recortes presupuestales que determinó la soberanía del Estado, la legislatura. En Chihuahua hubo una reducción de cerca de 70 millones de pesos que nos implicó la reducción de algunos programas, el impacto de algunos de nuestros proyectos, pero sin trastocar para nada, y eso sí se lo aseguro, el proceso electoral en sí. Todo el recurso del que tuvimos disposición estuvo destinado a asegurar que todas y cada una de las actividades, procedimientos, contrataciones, servicios, equipo, mobiliario, avituallamientos, vehículos, estuvieran a punto para que el proceso electoral saliera adelante. Tan es así que fue un hecho. El día primero de julio pasado la ciudadanía pudo salir a votar, aún y cuando, y hay que decirlo, dentro de un clima de cierta inseguridad que ha trastocado ya la esfera de lo político electoral, la ciudadanía salió. Tuvimos un incremento de cerca de 6 puntos porcentuales respecto a la pasada elección que fue para elegir gobernador, en esta no, pero fue concurrente con el Instituto Nacional Electoral. Fueron 6 cargos, 3 federales, 3 locales, y la ciudadanía salió y expresó su voluntad de manera informada, libre, razonada y con tranquilidad. Y el día 2 de julio, que para nosotros es la prueba vital de que fue una buena jornada, es que la gente salimos a hacer nuestros trabajos de la manera más normal. No hubo mayor incidente. Ya después vienen los periodos de impugnación, donde los partidos, los candidatos, perdedores y hasta triunfadores, pues siempre tienen ese derecho al litigio electoral. Y bueno, se desataron alguna serie de impugnaciones que han sido ya resueltas por la autoridad jurisdiccional competente. Y ha dado cabida a que todas y cada uno ya resueltas, permitan que hoy día ya tengamos cerrado el proceso electoral, los funcionarios electos ya están desempeñando sus actividades en cada una de las instituciones que corresponde, tanto a nivel federal como a nivel local. Y por otro lado, la institución, el Instituto Estatal Electoral, pues nos dedicamos a ver lo que viene. El año que entra será un año no electoral, pero sí de mucha actividad en materia de promoción de la participación ciudadana y el desarrollo de la vida democrática del Estado. Y bueno, es ahí donde nuestro presupuesto, volviendo al detalle, está basado en un año no electoral. En 2017, que fue un año eminentemente no electoral, porque iniciamos el proceso hasta diciembre, tuvimos un presupuesto de 80 millones de pesos. Es más o menos la base que establecimos hoy. Ni siquiera estamos haciendo un incremento que pudiera decirse inflacionario. Estamos a través de los análisis que se hicieron, a través de un programa muy austero, de un proyecto basado en resultados, de un presupuesto basado en resultados, con una matriz de marco lógico, como lo dictamina las disposiciones gubernamentales, llegamos a un presupuesto de cerca de 82 millones de pesos. Estos 82 millones de pesos nos parece una cantidad razonable en materia presupuestal, está respaldado. Y bueno, ya lo hemos entregado oportunamente, como está establecido en la ley el pasado 15 de octubre, al Ejecutivo del Estado, para que éste a su vez lo integre en el presupuesto general que se manda al Congreso. Y ya serán las y los legisladores quienes determinen lo conducente al respecto. Estaremos a la expectativa y, por supuesto, con todo el ánimo de que nuestro presupuesto sea aprobado para poder desarrollar las actividades que tenemos enmarcadas en la ley, más aquellas que la misma ciudadanía nos demanda como institución de promoción de la cultura cívica. Y en ese aspecto, ¿hay alguna instancia que califique o valore el trabajo del Instituto Estatal Electoral? ¿Y cómo fue calificado? Bueno, finalmente la sociedad quedó conforme por este plan democrático y esta acción electoral. Sin embargo, ¿a ustedes los califica alguna instancia? Bueno, no somos un organismo autónomo. Sin embargo, recordemos que hay una natural coadyuvancia entre los Institutos Nacional Electoral y los institutos locales, de tal suerte que hay una evaluación integral que deberá de hacer el Instituto Nacional Electoral con los 32 organismos públicos locales electorales o 30 donde hubo elecciones locales para poder revisar los procedimientos, sobre todo de la concurrencia. Recordemos la casilla única, las actividades que hace el INE en materia de capacitación electoral, ubicación de las casillas, las actividades que hacen los institutos locales, que es trabajar básicamente con los partidos políticos para lo que es las candidaturas, determinar las campañas, pre-campañas, las prerrogativas de los partidos. Y eso es lo que tendremos que evaluar. Pero en términos generales podemos decir que el trabajo que se hizo está reflejado en que hoy día tenemos ya autoridades electas, ya cerramos este proceso, se cumplieron con las impugnaciones, se resolvieron, y nosotros estamos con tranquilidad viendo hacia el futuro inmediato para poder atender lo que al Instituto le compete. Incluso ocurrieron algunas impugnaciones donde mencionaban y acusaban a consejeros electorales, sin embargo se resolvió a favor de ustedes. Bueno, inicialmente en algunas impugnaciones sí hubo incluso vistas que se dieron al Instituto Nacional Electoral por parte de la autoridad jurisdiccional, pero a través de las propias impugnaciones y revisiones que se hicieron por autoridades jurisdiccionales y a nivel federal, la Sala Regional Guadalajara, como la Sala Superior, se determinó que no eran procedentes estas vistas, y el Instituto Nacional Electoral ya nos notificó oportunamente que no da inicio a ningún procedimiento, toda vez que ya quedan salvaguardados los resultados electorales que se dieron. Esa es una tranquilidad para nosotros, pero creo que lo más importante es que le debe dar la tranquilidad y certeza a la ciudadanía de que ya está el trabajo realizado, de que su voto fue respetado, habrá errores, como en todo proceso donde interviene el ser humano hay errores, no nos vamos a sustraer de ello y tendremos que analizarlo y tendremos que corregirlo, pero no son errores que sean determinantes efecto de que se considere que hay una vulneración a los derechos de quienes participaron en esta contienda. Creo que esa es la tranquilidad que tenemos y bueno, trabajaremos para mejorar nuestros procesos. De hecho, es importante mencionar este tema para que la ciudadanía esté tranquila y conforme con estos resultados y pueda seguir confiando en el Instituto Estatal Electoral y por eso también le pregunto, ya ahora que están analizando, ¿ya tienen alguna visión de lo que falta por hacer o apenas están abordando esas reuniones? Sí, estamos trabajando desde el día posterior a la elección con todas las experiencias que se tuvieron con nuestro personal profesional y ahora con la llegada de las nuevas consejeras y consejeros seguramente lo seguiremos haciendo en materia de hacer una evaluación de aquí al final del año de todo el proceso electoral que llevamos a cabo para ir implementando las disposiciones correspondientes y que se mejoren a partir del siguiente proceso electoral, pero ya irlas trabajando desde ahora el mejoramiento de nuestros procedimientos, las precisiones de nuestros sistemas de cómputo, los trabajos con la profesionalización de las asambleas municipales lo más posible, dado que son estructuras que se contratan específicamente dentro del proceso electoral y que duran nueve meses, diez meses, que no son entes profesionales de lo electoral, sino que intentan con todo su profesionalismo, sí, pero no con la especificación de cuestiones electorales trabajar con los otros, tenemos que hacer más en materia de capacitación, tenemos que hacer más en materia de seguimiento a las actividades, el acompañamiento que tienen que tener las asambleas es importantísimo y sin embargo puedo decir que el trabajo que se hizo no adolece de una falta de cuidado exprofeso, que no hay un dolo de parte de las autoridades electorales en su quehacer, son errores normales que se dan por la presión, por los tiempos, por incluso las circunstancias propias de tiempo, modo y lugar en las que acontecen, pero bueno, sí tenemos que trabajar en eso y no será un trabajo que termine este año, tendremos que seguirlo haciendo previendo el inicio del proceso electoral 2020-2021. Y ya para concluir sobre el esquema de participación ciudadana, ¿qué sigue? Bueno, pues ahí les comentaba tenemos que emitir unos lineamientos para, vamos a decirlo así, poner en blanco y negro lo que la ley nos establece y en el eventual caso de que haya alguna solicitud para realizar algún tipo de mecanismo de participación ciudadana, referéndum, plebiscito, revocación de mandato, presupuesto participativo, bueno, tendríamos que aplicar lo que dice la ley a través de un lineamiento para darle certeza a quienes hagan la solicitud y a quienes participen de que los resultados pues son confiables, ¿verdad? Es como un mini proceso, cuidando mucho el término de mini, es un proceso, vamos a decirlo así, en el que se determina por la misma ciudadanía que participa la elección de una u otra opción, dependiendo de cuál sea el mecanismo que se haya realizado, pero no deja de tener las características de que tiene que ser pues en todo el Estado o en la región en la que se prevea, si es un municipio o si es una región en particular, tiene que haber, pues no casillas electorales, pero sí centros de consulta o centros de votación, tiene que haber la claridad en las documentales que se utilicen, quiénes van a ser los funcionarios que reciban una consulta, quiénes son los que se van a encargar de procesar los resultados, bajo qué esquema se procesan y cómo se presentan, es decir, tiene todas las características de un proceso, no es un proceso electoral, no se van a elegir ciudadanos para ocupar carlos públicos, pero sí son elecciones o son consultas que permitirán definir cuál es la intención de la ciudadanía en general que participa sobre uno u otro aspecto que afecta directamente, para bien o para mal, a la misma situación de la ciudadanía en el Estado de Chihuahua. ¿Y cómo siguen trabajando para evitar el abstencionismo? Bueno, el abstencionismo es un problema inherente que siempre es nuestro fantasma en todos los procesos. Se ha venido abatiendo, en los últimos dos procesos hemos incrementado, en el primer proceso que tuvimos con esta administración, un 8% de votación adicional, llegamos al 48%, hoy llegamos al 54% y fracción, todavía estamos con una deuda de ese 46% que no vota y creo que mucho tendremos que trabajar con los jóvenes, con los jóvenes que son muy activos en las redes sociales, son muy participativos, muy críticos, pero a la hora de votar se refleja que la ciudadanía joven, los que llegan a la mayoría de 18 años, 19, 20, son grupos que no van a expresar su voto el día de la jornada electoral, creo que hay que trabajar mucho con ello, tenemos recientemente, estamos el próximo 17 al 25 de noviembre, llevaremos a cabo en coadyuvancia con el Instituto Nacional Electoral la consulta infantil y juvenil 2018, creo que es un evento, un ejercicio muy importante donde lo que se pretende es poner a disposición de niñas, niños y jóvenes del país y de la entidad, en particular de Chihuahua, un tema específico de la vida cotidiana de todos que es en materia de género, se les está invitando para que participen, vamos a hacer uso de la tecnología, estará disponible la consulta a través de los medios electrónicos, quienes tengan acceso a internet, aquellos que sea factible, bueno, pues se instalarán en las escuelas, centros de votación electrónica a través de internet o si no, centros de votación o de consulta de manera manual con papeletas como normalmente lo hacen los adultos en una elección constitucional, tendremos, será inclusiva porque se pretende hacer un apartado específico de consulta hacia las poblaciones indígenas del país y en particular Chihuahua que tenemos también población indígena importante entre nuestras niñas, niños y jóvenes también consultarles y bueno, la idea es que de lo que se reciba que déjenme decirle que la última consulta infantil y juvenil se tuvo una respuesta de cerca de 55 mil participaciones hoy estamos pretendiendo alcanzar un universo mayor más del 120% estamos pretendiendo 124 mil participaciones esa es nuestra meta es una meta no menor es importante y la idea es uno dejar en la mente de niñas, niños y jóvenes la idea clara de que tienen derecho a expresarse y que lo hagan y que los adultos tenemos la obligación de escuchar esas expresiones y segundo que esas expresiones se traduzcan en políticas públicas que realmente le den salida y atención a las inquietudes de nuestras niñas, niños y jóvenes entonces pues invitamos a los papás a las mamás a los maestros a que este del 17 al 25 de noviembre busquen la información en la página www.ine.mx o en la página del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua estará disponible para que puedan acceder sus niñas, niños y nuestros jóvenes le está dividido en grupos de niñas y niños de 6 a 12 años y jóvenes de 12 a 17 para que participen y bueno expresen su sentir en este rubro específico de que se trata esta consulta y luego de los resultados pues veremos cómo hacerlos llegar o ya se prevé hacerlos llegar a las instancias competentes para que se traduzcan en políticas públicas que atiendan esas inquietudes entonces pues bueno parte de la participación ciudadana que tenemos que promover no es a los ciudadanos nada más también a nuestras niñas niños y jóvenes los esperamos del 17 al 25 de noviembre que no es a los ciudadanos que no es a los ciudadanos y jóvenes 東南